Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 30 de enero del año 2024 y este es el episodio 797 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Yo creo que no podía haber empezado peor el Road to WrestleMania WWE a nivel fortuna, a nivel suerte. ¿Cómo es posible que una semana antes del Royal Rumble salga una lesión que puede dejar fuera a tu campeón mundial de WrestleMania y que posiblemente lo deje en el dique seco hasta WrestleMania si es que llega y una semana después, un día después de Royal Rumble, CM Punk de repente se destroce el tríceps y no vaya a estar en WrestleMania? ¡Ostras! Es evidente que en el mundo de la lucha libre siempre pasan muchas cosas y pasan muy rápidas y esto es una vorágine todo el rato, pero tener que a tres meses vista rehacer toda tu órbita titular. Es muy duro. Es muy duro. Más todavía cuando tienes a un CM Punk que se ha postulado como ese luchador a tener en cuenta, que se ha postulado además ya como retador de Seth Rollins y que nos ha demostrado en este caso que todavía podía aguantar en el micrófono, aunque en el ring parece que no demasiado. La última vez que peleó no le liturás en fue en Olin. Entonces me sorprende que tengamos a este CM Punk quizá algo fuera de forma. Lo que tengo claro es que independientemente de eso, que no tengamos aquí a CM Punk es un problemón gordo. Porque todo iba encaminado a que él iba a tener su main event de WrestleMania. Y WWE el sábado esquiva una bala sin quererlo, que es la bala de darle el Royal Rumble a CM Punk para que saliese lesionado a posteriori. Eso sí que hubiese sido caer al fango y no levantarse. Ahora por lo menos tienes la fortuna de que nada estaba estipulado al menos con ese ganador del Rumble y que Cody Rhodes ahora puede jugar la baza de, bueno, no sé si voy o no a ir a por Roman Reigns y Seth Rollins puede jugar la baza de, bueno, amigo, tienes que elegirme a mí, Cody Rhodes, porque este es el título de los trabajadores, este es el título del pueblo, este es el título de los que están aquí, este no es el título de la política ni de Hollywood ni de Hulk Hogan, este es el título de los que se parten el lomo por la empresa. Y entonces este es el título de tu padre, porque ese era tu padre Dusty Rhodes. Le toca la patatita, le toca la fibra y por ahí puedes dejar un interrogante de cara al Road to WrestleMania, un interrogante flojito, un interrogante incursiva, porque al final Cody Rhodes tiene que enfrentarse a Roman Reigns y la profecía no es la del World Heavyweight, la profecía es la del título de WWE. Ese es el finished story, lo otro es simplemente una circunvalación. Y ya está. Entonces, claro, tienes que cambiar de repente un poco todos tus planes. Que no esté CM Punk ya no solo es una debacle a nivel luchística, a nivel de main event de la noche 1 de WrestleMania 40, sino que es que te sitúa en una posición que está completamente alejada de lo que tú buscabas. Porque tienes a Rawlings. Rawlings parece que va a llegar, o por lo menos esa es la idea por parte de WWE, que llegue a WrestleMania. CM Punk no va a llegar. La fortuna que tiene WWE es que ha construido a muchas más personas para que puedan tener ese spot. Pero claro, de tener un The Rock contra Roman Reigns en la noche 2 de WrestleMania 40 y un Rawlings Punk en la noche 1 de WrestleMania 40, a tener a un Rawlings, vete tú a saber quién, asumo qué, no sé, Drew McIntyre, un Gunter, no tengo ni idea. Y de repente, en el otro lado, tener un Cody Rhodes contra Roman Reigns, a nivel mediático se nota. Y a nivel mediático yo creo que eso se resiente y se resiente mucho. Había gente que había vuelto para este Raw to WrestleMania solo porque regresó CM Punk. Y eso hay que tenerlo claro. CM Punk mueve a mucha gente. Mucha gente que no tiene ni idea de wrestling, a mí personalmente, me ha venido y me ha dicho, oye, ha vuelto CM Punk, ¿por dónde se puede ver WWE? ¿Cómo puedo hacer para ver WWE? ¿Cómo me puedo acercar al producto? CM Punk mueve a mucha gente. Mueve a mucha gente. Y se le ve completamente afligido. Y la verdad es que es una mala suerte tremenda. Pero quizá también es momento de entender quién es CM Punk, hacia dónde va CM Punk y cuánto tiempo le queda a CM Punk. Porque es un luchador muy veterano, es un luchador que estuvo 7 años fuera del cuadrilátero, es un luchador que se ha lesionado en reiteradas ocasiones y es un luchador que en todos los momentos importantes que ha tenido recientemente, por una cosa o por otra, ha salido perdiendo. Porque cuando gana el título contra Mox, si no me equivoco, en All Elite Wrestling, se lesiona. Y cuando vuelve a ganar el título, la lía en el backstage. Y ahora llega y queda finalista del Royal Rumble y parece que ya por fin va a tener su main event de WrestleMania ansiado y de repente se vuelve a lesionar. Entonces, claro, es un momento de darte cuenta de, oye, ¿quién eres? ¿Hacia dónde vas? Y si estás listo. Porque se le ve un pelín fuera de forma y además parece que está siendo ciertamente perjudicado por las lesiones de una forma en la que él quizá no se lo esperaba, con lo cual hay que plantearse cosas. ¿Estás CM Punk para ser main event de WrestleMania si no es este año? ¿Estás CM Punk para ganar un título mundial si no es este año? Son cuestiones, me parecen, muy, muy, muy relevantes. Y sobre todo, son cuestiones que se van a tener que tomar en el momento en el que se acerque su regreso. Dicen que hasta septiembre, a lo mejor. Ostras, para mí eso es una debacle absoluta. Y sí personaje absolutamente crudo, también transparente, pero un personaje de aquellos que gusta odiar y le dice, es que yo le pedí esto al destino y me lo dio que te lesionases. Y es la gran oportunidad de Drew McIntyre. Entonces, ostras, si se cierra una puerta se te abre una ventana y lo bueno que tiene aquí WWE es que nunca jamás de la vida va a poder proponer un combate con tanta expectación como CM Punk contra quien sea, pero al menos puedes tener la oportunidad de demostrarle a la gente que hay un luchador que está haciendo bien las cosas, como es Drew McIntyre, que quizá puede abrirte, como decía, esa ventana y puede salir por ahí para tomar aire fresco. Y que a lo mejor esa es la opción que habías estado tanteando desde un principio que no salió por razones obvias y evidentes y que ahora, a pesar de que sea tu segundo plato, es un segundo plato suculento, con sustancia, que tiene buena pinta. Es una opción, es una opción completamente viable. Tener a este Drew McIntyre Jack Hill, Drew McIntyre de muchas verdades, un Drew McIntyre que está para mí siendo el mejor personaje de WWE en este mismo instante. Lo de Seth Rollins es marear la perdiz a partir de aquí, con Cody Rhodes, con el propio Punk, seguramente con McIntyre veremos si también con Gunter, porque esa es otra de las historias que va a pasar también con Gunter. Hay varios nombres y varios de ellos son válidos. Casi todos son válidos y cualquier interacción que tengas con cualquiera me parece que va a ser positivo. Evidentemente, la balanza varía de peso. Si tienes a Punk tiene mucho más peso en un lado, si tienes a McIntyre o a Gunter algo menos. Pero cuando hablo de peso, hablo de peso mediático. Hablo de peso para la gente foránea del wrestling. Hablo para los neófitos, no hablo para los que estamos aquí semana tras semana, que en cualquier circunstancia creemos que a nivel luchístico McIntyre y Gunter sería un mejor combate contra Rollins que CM Punk. Lo que pasa es que CM Punk te vende mucho más que un combate, te vende mucho más que un solo enfrentamiento. Te vende un aura, te vende una estética, te vende un pasado, te vende unas interacciones, te vende también un leitmotiv. Y eso es muy, muy, muy relevante, especialmente para el Road to WrestleMania. Con lo cual, yo ahora mismo, si fuese creativo de WWE, me estaría echando las manos a la cabeza. ¿Tengo soluciones? Sí. Pero que mi primera opción y mi segunda opción estén lesionadas, tiene que afectarte. Tiene que afectarte mucho. Y ahora vas a tener que construir un Elimination Chamber sin Punk. Y ahora vas a tener que construir un retador de Rollins si es que llega a WrestleMania sin Punk. Y vas a tener que construir muchas cosas sin Punk. Y estás utilizando ahora mismo un Cody Rhodes que debería ir a por Roman Reigns. Entonces, creo que todavía queda mucha tela que cortar, pero una tela que ya veremos si nos sale recta, si nos sale un buen vestido y si finalmente podemos ir de gala para WrestleMania 40. Porque qué mala pata. Qué mala fortuna la lesión de CM Punk en Royal Rumble que le deja fuera. Le deja fuera. Él vuelve para ser el main event de WrestleMania 40. Él vuelve para conseguir lo que nunca había conseguido y se le escapa entre los dedos por una lesión. Guau. Y lo sufre, lo siente y se le ve. Dice, sí, esto no es como un cáncer, evidentemente. Esto no es nada. Voy a poder superarlo. Pero el varapalo es duro, es tremendo, verdaderamente. Para el propio CM Punk y también para WWE. Veremos cómo lo solucionan. Yo creo que tienen, reitero, opciones, pero que todas esas opciones son peores que la de tener a CM Punk en el main event. Yo creo que por razones obvias y evidentes. En fin, le voy a preguntar a Luis Calabor al respecto de este tema y le voy a preguntar en la única parte del programa que tenemos por delante, por supuesto, sobre el resto de Monday Night Raw. Sobre McIntyre, sobre Gunter, sobre Rollins, sobre Punk, sobre las lesiones, sobre qué nos dejó este Royal Rumble, sobre Bailey, etc. Hay muchas cosas que contar, así que vamos allá porque da para podcast. Pero bueno, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No ha pasado nada estas semanas. Ha sido todo bastante tranquilito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que ha sido la semana más tranquila que recuerdo como oficial del wrestling. Es que no ha pasado nada. De hecho, te voy a decir lo más tranquilo que ha pasado. Lo más tranquilo que ha pasado es que último hombre en pie ha sido por primera vez, ha entrado por primera vez en el top 100 de podcast deportivos de España, top 20 polideportivos, top 100 de wrestling en Estados Unidos. Es decir, que hay un tío de Texas que está escuchándonos ahora mismo. Un saludo a ese tío de Texas, hombre. Un saludo. El otro día me saludaban de Chicago y digo, muy buenas, ¿qué tal? Y además ese saludo de Chicago fue la premonición absoluta de lo que pasaría después. Madre mía. Madre mía, qué barro. Madre mía, la tarde de ayer, la tarde de ayer, que parecía que iba a ser tranquila y luego nos enteramos que van a echar a Artur de Yardsmen Day y claro, ya a partir de ahí cambian los planes para Barcelona y todo, ¿no? Yo estoy jodido. Yo estoy jodido porque no ha aparecido Jinder Mahal en el Royal Rumble. Estoy muy jodido. Es que... Pero culpa sabes de quién, ¿no? De Hook. Culpa del paquete Seth Rollins, ¿no? Del bulto, ¿no? Del bultazo Seth Rollins que le ha enterrado, ¿eh? Le ha enterrado a Yardsmen Day. Hostia. ¿Podemos decir alguna palabra más canónica de la comunidad de lucha libre? Yo creo que entre enterrado y bulto ya completamos, ¿eh? Ya hacemos la frase cliché. ¿Qué frase define a la comunidad? Bulto sobrevalorado. Bulto sobrevalorado. Soltero. Y soltero también. Soltero. Yo creo que podríamos catalogarlo así, ¿eh? Un saludo a todos los oyentes de Último Hombre en Pie. Y un saludo también a los seguidores de Luis en arroba Luigi Wrestling, que ya sabéis que está por ahí en X y está también en X, que no es raro. Es que cada vez que lo digo parece algo raro, pero no. No es OnlyFans. Es conocido anteriormente como Twitter y también lo pueden seguir ahí en Twitch. Por supuesto, siguiendo toda la actualidad de WWE, las noticias y el seguimiento en directo de todos los shows. Más allá de la broma del meme y demás. Ostras. Fue un rol muy intenso porque las últimas horas lo fueron y fueron unas horas, para mí, de debacle absoluta para WWE. Llevo una semana en la que entre todo lo que hoy sucede con Vince McMahon. Cómo intenta tirar balones fuera Paul Lebeck Triple H. Cómo de repente se te lesiona a tu campeón mundial y ahora se te lesiona a tu retador al campeonato mundial. ¡Guau! O sea, vaya forma de empezar el Road to WrestleMania. Es que que metan a Cody Rhodes en una celda y que no salga de ahí, ¿no? Vamos, por si acaso pase algo. Aunque bueno, también se lesionó entrenando. Sí, sí. La noticia de CM Punk. Yo no sé, tampoco quiero ser impopular, pero sí que es cierto que cuando la vi pensé dos cosas. Lo primero, qué mala suerte porque, ostras, en este momento justo con un feudo ya marcado y que muy probablemente iba a ser el main event que CM Punk y Seth Rollins buscaban en su carrera. Y que bueno, ahora Seth Rollins todavía lo puede conseguir porque su lesión no es tan grave, pero igualmente Seth Rollins está lesionado. También hay que hablar mucho de Seth Rollins del Raúl de ayer, hay que hablar mucho. Pero también lo segundo que pensé es, y lo dijiste tú en Twitter, con CM Punk algo pasa. No sé si será la edad, no sé si será el volver después de haber estado parado, pero hay algo que hay que solucionar ahí porque si no su carrera no va a durar mucho más. Porque en AEW tuvo como que 30 combates y tuvo tres lesiones también. Lesiones algunas por mala suerte, como el salto de la valla y demás, todo lo que quieras, pero que hay que pensar que algo, que no sé si es la inactividad, no sé si es la edad, pero que CM Punk le está costando este tema. Sí, sí. Hay gente que dice que hasta septiembre nada. Que yo lo he leído hoy y la verdad es alarmante completamente. Se decían 4 o 6 meses, se destroza el tríceps y eso nos indica que no estará ni para Elimination Chamber, ni para WrestleMania, ni estará para nada. Es el peor timing que podría suceder. Es que, como tú dices, le ha pasado en reiteradas ocasiones. Ganas el título mundial de All Elite Wrestling y te lesionas. Llegas aquí y no ganas el Royal Rumble, que eso le ha venido bien a WWE, visto lo visto, visto en perspectiva, por mala suerte le ha venido bien. Porque tú ahora imagínate que si en Pan coge y gana el Royal Rumble. Es que estás completamente vendido a todos los niveles. Estás desnudo, quiero decir. Estás totalmente en plan, ¿ahora qué haces? Tendrías que hacer un torneo. No sé cómo lo harían. Sería una cosa muy extraña. Pero al menos ayer demostró que lo bueno de CM Punk, obviamente no es el ring, es el micro, porque la promo que dio de Babyface es de Babyface absoluto. Es de hacer eso que también sabe hacer CM Punk, que es conectar con el público, que conecta de maravilla. Pero luego también hay mucha gente que dice, no, es que como Drew McIntyre, que por cierto, ayer Drew McIntyre el mejor de Raw, Drew McIntyre fue el mejor de Raw y no admito discusión. Como Drew McIntyre le pisó el tríceps, pues eso quiere decir que es Keifed. No, eso pasó con Cody Rhodes. Eso se hace porque como esa zona ya está tan destrozada y tienen que hacerle cirugía, no se va a poner peor. Entonces, y obviamente no van a empeorar una lesión o no se van a jugar a que se empeore la lesión. Entonces lo hicieron simplemente, pues esa parte necesita cirugía, no va a empeorar, pues para tener un poco de, bueno, sobre todo de calentar un posible feudo de cara al futuro. Y claro, hablamos de futuro, pero claro, hablamos también de Drew McIntyre. Vas a tener que hacer muchos video package cuando vuelvas y en pan para recordar qué pasó con Drew McIntyre, porque si va a tardar tanto tiempo en regresar, bueno, es que yo creo que es una debacle a todos los niveles, ¿no? Y la verdad es que a mí su promo me llegó, me llegó mucho, porque verdaderamente lo siente, ¿no? Y se le ven los ojos vidriosos, como él dice, nunca he creído en la suerte, pero verdaderamente me siento un poco desafortunado, sinceramente. Y dice, hostia, voy a pelear como sea, sin necesidad de pasar por el quirófano. Y no, no parece que sea eso. No veo una situación Cody Rhodes, que vaya a aparecer de repente en WrestleMania con el tríceps hecho polvo. Sinceramente, esta vez no lo veo. No, 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 para nada, para nada, para nada. Encima es que yo creo que también él en la promo da una clave muy importante. Mira, que lo mío es jodido, sí, es algo que no me ha gustado pasar, pero mira, que hay bomberos, hay gente con cáncer, hay profesores que cada día se levantan con situaciones peores, ¿no? Y yo creo que la mentalidad que tienen que tener 100 pang, que también lo deja entre veres, y creo que el desconciente es cómo puedo hacer que para que me queden cinco años de carrera y no sea un drama en estos cinco años de carrera. Para mí es lo más importante. Me cuesta verlo, pero él es lo que tiene que pensar, es lo que tiene que intentar, ¿no? Que le queden dos, tres, seis o cinco años ya largándonos mucho para, oye, chico, pues para intentar al menos, porque él se nota que quiere, él se nota que quiere. Si es que por querer, él quiso en AEW, porque en AEW los primeros meses tiene muchos combates, es decir, los primeros meses quiso y ahora también quería, pero es que el cuerpo le dice otra cosa y eso cuando pasa, ¿qué haces? ¿Cuándo pasa, qué haces? Pues no puedes hacer nada, lamentablemente. ¿Tú crees que será algún día main event de WrestleMania? Joder, vaya pregunta. Tiene opciones para WrestleMania 41, pero menos de las que tendría este año, pero no sé si te digo un 30%, 20%, porque claro, es también cómo vuelva, esos meses que vuelve, si cómo está, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Y crees que puede ser campeón mundial? Uf, me estás haciendo unas preguntas que esto parece un interrogatorio. También creo que está por un 15%, digamos, de posibilidades, porque es que al final, claro, campeón mundial. Yo era de la opinión que si iba el main event de WrestleMania no ganaba, que ganaba incluso ese trolling, que ya sé que es una opinión controvertida, pero tampoco creo que al llegar lo hubiese besado el santo de esa manera. De hecho, ya lo vimos con el Royal Rumble, que lo del Royal Rumble no fue improvisado. O sea, Cody era el ganador antes de que saliese cualquiera al ring, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco le dan el título mundial porque también creo que, claro, viendo cómo está el historial, pues está para un combate para cada cierto tiempo, no sé qué, tal cual. Y no sé si me hubiese fiado del todo, como campeón mundial, por lo menos durante mucho tiempo. Igual un mes sí que hubiese tenido, pero ahora mismo es que son muchas incógnitas. Alex, es como vuelva. Yo creo que lo importante es como vuelva en septiembre. Pues sí, yo estoy contigo y esperemos una pronta recuperación, evidentemente, para Pan, que trastoca todos los planes. Unos planes que WWE quiso hacer virar, no sé si con éxito o no, ya veremos lo que pasa en las próximas semanas. De momento tenemos a Andrew McIntyre, que es main event de Monday Night Raw. Un Drew McIntyre que se enfrenta directamente a Sien Pan y le dice, oye, amigo, que a mí me la pela. O sea, básicamente. O sea, sí, la gente con cáncer, tú lesionado, tal, no sé qué. Pues mira, ¿sabes qué? Es que estuve soñando que te lesionabas, ¿no? Y se han cumplido mis plegarias. ¡Ostras! Vaya crudeza de Drew McIntyre que ya ha hecho el giro total. Ahora ya efectivamente es Gil y ahora yo creo que va a ir a por todas. Me parece que va a ser la llave para muchas de esas historias que contar de cara a WrestleMania 40. Es que, de hecho, cuando sale, justo porque sale cuando Sien Pan está en un momento muy emotivo y cuando, claro, es que quiero decir, la madre de Drew tuvo cáncer, falleció por cáncer también, por desgracia, ¿no? Y creo que iba a seguir por ahí. Entonces dije, joder, yo me lo estaba comiendo totalmente. Porque, claro, Drew tiene una historia personal también muy potente. De que lo ha pasado mal, de que ha pasado por muchas frustraciones, como por ejemplo, esa de su madre. He dicho, ¡buah, madre mía! Pero luego nos lo comimos totalmente. Es excelso porque hay gente que dice que es Tuner. Yo creo que es sin más un Gil con lógica. Lo que no le van a dejar, lo que no va a dejar es que le pisen los talones, ¿no? Como de que, oye, de que se coman su terreno, como podría ser Damian Priest, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es que es un Gil que se gana a los abucheos ayer con la promo. Como, joder, y no solo con la promo, sino como le pisa ahí el tríceps, ¿eh? Es el personaje más interesante que tiene ahora mismo WWE, como personaje es lo más interesante que tiene ahora mismo la empresa. Claro, que está la duda de la renovación y tal, pero es que sigue siendo un main event de los shows. Sí, esa historia de Sami que no sé, yo pensaba que iba a ir hacia Brusselmania. Sigo pensando que es posible que vaya hacia Brusselmania. Pero claro, si lo ponen también en el combate después del PPV, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pues igual puede indicar algo. Pero lo cierto es que Drew, te voy a decir una cosa. Ayer lo dije, para mí si no está Sien-Pang, la mejor opción por lo que debes es una triple threat con Gunter y con Drew McIntyre. Y parece una soberana, igual un soberano porro, como se dice ahora, pero por nivel para mí tiene que estar en esa torna. Y no es porque lo merece, no, no. Es porque es lo mejor. Para mí sería la mejor rivalidad no solo con Gunter, sino también con Drew McIntyre para Rollins. Por el título mundial, ¿no? Imagino. Lo que pasa es que, claro, pierde por medio el título intercontinental, Gunter lo mantiene. Yo es que esa pregunta no sé qué responder, pero digo por puro nivel, por lo que a mí más me gustaría. Creo que son los dos mejores luchadores de Rao, aparte de Seth Rollins, que ayer, por cierto, se puso a llorarle a Cody Roos. Sí, sí, sí. Lo comentamos. Pero para mí son los dos mejores luchadores de Rao. Uno por cómo es el campeón tan invencible que es Gunter, ¿no? Y el otro por personaje que es Drew. Entonces… A mí me cuesta verlo, ¿eh? A mí me cuesta ver a Gunter en la órbita titular, sinceramente, ¿no? Pero por el mero hecho de que tiene el título intercontinental en su haber. Entonces, creo que por ahí se pueden contar cosas interesantes. Pero ayer, que de hecho lo defiende contra Kofi Kingston, esta mítica defensa de Gunter que también funciona contra un underdog, es que el camino ahora de Gunter hacia Brasilmenia está plagado de muchas incógnitas y pocas respuestas. Muy pocas respuestas para mí. Muy pocas respuestas. Pero cualquiera me parece que funciona, ¿eh? Porque ahora coges y metes a Mackentire y funciona, lo metes por el título mundial y funciona, lo metes contra Chad Gable y funciona, lo metes contra Brown Breaker y funciona, contra Brock Lesnar y funciona… O sea, funciona todo. Porque es que creo que con Gunter te va a funcionar cualquier cosa. Porque muchas veces hemos estado hablando, ¿no? De los reinados largos y de cómo eso podía hacer de menos a un roster y demás. Y creo que le ha venido bien absolutamente todo el roster enfrentarse contra Gunter. O sea, no creo que nadie haya salido perjudicado de una derrota contra Gunter en absoluto. Ni siquiera Kofi Kingston anoche, que verdaderamente tiene un muy buen enfrentamiento contra Gunter. Y luego, saltando de lesionado a lesionado y tiro porque me toca, tenemos el tema de Rollins, que Rollins lo que tiene es una promo con Cody Rhodes y es una promo en la que le dice que este es el título de los trabajadores, que este es el título de la gente humilde, que este es el título de las defensas. Oye, que este es el título de tu padre. Que a lo mejor este título representa mejor a tu padre que el título de la WWE. Ostras, pues bueno, ahí tienes también un aliciente que evidentemente Cody Rhodes cuando gana el Rumble a quien señalas a Roman Reigns y la historia es la que es. Pero por lo menos ahí tienes un aliciente para la gente que no está 100% convencida, pues que tenga ciertas dudas al respecto. A ver, ciertas dudas, pero pocas. En mi opinión, pocas. Porque además yo creo que lo que hace es, oye, que tenemos que meter al World WWE Championship en la conversación, que no parezca que esto es solo, que seguimos solo con un título. De hecho, claro, dice, no, es que creamos este título porque Roman Reigns no lo defendía, porque parecía cada seis meses. A ver, yo entiendo lo que hace Rollins, pero si lo piensas bien, igual hasta en el sentido negativo, tener que un campeón suplique que peleen contra él. Bueno, pero es el campeón del Rumble. O sea, no me parece tampoco nada raro. Sí, y es Cody Rhodes, ¿eh? Y es Cody Rhodes que ha ganado dos veces seguidas. Ojo, ¿eh? Quiero decir, lo entiendo. Pero es por donde voy. Creo que también un campeón tiene que ser, oye, que venga a por mí, ¿no? En ese sentido. Está lesionado. Es que el problema de ese trolling es que está lesionado. Es que claro, no puede venir a por él. Porque si no puede canjear un Bonin de Bank porque está lesionado, ¿no? Según la lógica extraña de esta internet. Entonces, es que no pueden venir a por él. Es una posición muy difícil. O sea, quiero decir, no digo que sea absolutamente así, porque también lo que iba a decir es que, joder, al final creo que también tenemos que meter al cinturón en la conversación. Me recordó un poco hasta lo que hizo Undertaker en 2007, salvando mucho las distancias que también meta Bobby Lashley. Es muy diferente, pero lo que quiero decir es que al final Sedronis también tiene que estar en la conversación. Y Cody Rhodes y Sedronis tienen una historia. O sea, entiendo por qué lo hacen, pero entiendo también que es una situación extraña. Porque es que, joder, si el campeón no estuviese lesionado, claro, creo que sería muy diferente. ¿Sabes? Creo que habría posibilidades de, incluso, no sé, de un enfrentamiento más físico. No lo sé, no lo sé. Pero es una posición difícil la de Rawlings ahora porque es que, joder, te quedas sin CM Punk. Entonces, claro, y el campeón del Rumble va a ir a por Roman. Entonces, es que estás en tierra de nadie, un poco, por las circunstancias que se han dado, ¿no? Entonces, a eso me refiero que no lo critico tanto, sino también que digo que es una situación que yo no sabría tampoco qué hacer, sinceramente. A mí, sinceramente, me parece un muy buen segmento para posicionar, ¿no? Tú hablabas un poco de que él se arrastra, ¿no? Yo lo veo justamente al contrario. A mí me parece que ensalza muy bien las virtudes de este título. Es un título de los trabajadores, es un título de la gente que está aquí, ¿no? Es el título, lo llaman, ¿no? Del Blue Collar estadounidense. Dice que es el título, no es el título de Hollywood, ni el título de Hulk Hogan, ni el título de los que no están, ¿no? Es el título de la gente que trabaja, que está aquí y que día tras día le está demostrando al público que, ostras, que aquí hay un campeón que lo merece, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque aquí Rollins se reivindica y dice, oye, amigos, que sí, que puedo estar lesionado, que sí, que se nos han jodido todos los planes para este título de WrestleMania 40, pero que voy a estar aquí todo lo que yo pueda, voy a estar aquí intentando que este título sea lo más importante posible. Entonces, no es fácil, es muy complicado. Es muy difícil, es muy difícil. Porque es que no tienes ese gran combate para WrestleMania 40, no tienes a los luchadores para que puedan defenderlo, no tienes a nadie que pueda retar ahora mismo. O sea, estás estás jodido, estás muy jodido. Y yo creo que ni tú ni yo esperábamos este inicio para el roto WrestleMania. O sea, es un inicio completamente, vamos, hecho polvo. O sea, es que ahora mismo tienes que recoger las cenizas, ¿no? Y a lo mejor como el ave fénix resurge, pero de momento es que lo veo muy difícil. Es que es un segmento para mí que, no, no, y no discuto el nivel, ojo, el nivel me parece excelso. Creo que ese Rollins es un maestro psicológico tanto luchando como con el micrófono. Pero también es un segmento que si no se lesiona así en pan creo que no ocurre, ¿no? Quiero decir, y lo hacen bien porque es que es lo que les toca, pero es que, insisto, la situación del World Heavyweight Champions y para WrestleMania es muy difícil porque es que ha pasado de todo, ha pasado de todo, por desgracia. Sí, claro. No te he preguntado antes. Drew McIntyre, ¿tú crees que va a llegar y tener un puesto importante en WrestleMania o se va a quedar a medio camino? Porque yo creo que todo apunta a que podamos tener un McIntyre Sane en Elimison Chamber, yo creo que sería lo más sensato posiblemente, o un McIntyre intentado pelear contra alguien importante, pero más allá de eso, a mí, a pesar de que creo que tiene la llave, me cuesta mucho verlo con un título en sus manos. Yo creo que hay algo que nos hace dudar, que es la renovación o no renovación. Yo ya soy de la opinión MJFística, ¿no? Yo creo que ha renovado. O tengo la sensación de que ha renovado. Quiero decir, no porque le estén dando protagonismo, quiero decir, porque puede ser protagonismo un luchador aunque no haya renovado. Quiero decir, esto ha pasado en el wrestling, no es imposible. Pero sí que creo que este desarrollo, creo que todo lo que están, hasta lo que hace con CM Punk, es que lo que hace con CM Punk también es un poco, joder, que construyes a futuro. Creo que es más a futuro que a presente o a corto plazo, ¿no? Es más a medio plazo. Entonces, si en realidad están renovado y están haciendo así más una historia porque coincide con el personaje de Drew de, oye, no voy a renovar porque están hasta las narices de todo, creo que ahí al final, es que al final sí tiene un spot de 2 por el World Heavyweight Championship. Porque si Gunter está como está, es que igual es el momento, igual es el momento de Drew. ¿Cómo recolocas ahora la historia después de haber perdido encima dos veces contra ese Dronings? Pues eso es una buena pregunta, pero también creo que el personaje de Drew se presta a eso. He perdido, he perdido varias veces, pero voy a buscar mi momento que es el WrestleMania. Lo bueno es que cuando hay muchas preguntas, como hemos dicho, y pocas respuestas, puede ser o muy, puede ser, bueno, va a ser muy entretenido, con mucha expectación, sobre todo. Y igual nos defraudan o nos encanta, pero creo que cuando hay muchas preguntas nos hace estar atentos al producto. Mira, te voy a hacer otra, porque gana Cody Rhodes el Royal Rumble, segundo año consecutivo. The Rock ha estado un poco caldeando el ambiente con respecto a su posible main event contra Roman Reigns. Yo te pregunto, ¿tiene sitio The Rock ahora mismo o Cody Rhodes tiene que ser el que termine su historia en WrestleMania 40 y The Rock, si llega, ya llegará en un futuro? Yo creo que llegará el año que viene. Creo que, de hecho, van a hacer un John Cena The Rock en el sentido de que creo que The Rock va a aparecer en el main event de WrestleMania. No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. A mí no me gusta tampoco, pero creo que va a ser la lógica, ¿no? Tampoco, creo que lo pueden hacer sin que le quite del todo el spot a Cody, pero también sería irónico que Roman perdiese un título con la interferencia de un Samoano, ¿eh? Es que decir, que si lo piensas así y dices, bueno, es que Roman al final, ¿cómo va a perder su título? Por distracción, porque es como él haga la receta. Sinceramente, no puedes hacer que un tipo que ha ganado dos veces el Royal Rumble, que las ha pasado canutas para volver al spot, que ha tenido que sufrir las decaín para llegar aquí, gane con interferencia en WrestleMania 40. O sea, creo que no puedes, no puedes hacerlo. Bueno, pero, o sea, interferencia. Creo que hay interferencias e interferencias. Quiero decir, que no va a aparecer The Rock y va a aparecer con el dedo Samoano ahí, pam, ¿sabes? No sé si me explico, pero creo que hay maneras, ¿no? Sobre todo yo creo que al final de Rock, en este Rock to WrestleMania, yo creo que ya no tiene espacio ni con Triple Threat ni nada. Sería un poco extraño, ¿no? Además, creo que no podemos tener, creo que lo peor de todo sería tener a The Rock y no a Triple Threat. O sea, yo creo que se combate solo por el careo. Entonces, claro, el careo, si tiene el careo y ya está Cody mirando, chico, ¿qué haces, no? Un tío que ha ganado dos veces y ya es el Royal Rumble. Entonces, yo creo que, claro, la gente dice, está mayor. Sí, está mayor, pero sinceramente, es mucho mejor un The Rock un año más viejo, pero un año de preparación con el cardio, con demás, porque cardio no está bien con el cardio, que un The Rock con un año menos, pero sin preparación ni nada. Entonces, yo ahí lo veo para el año que viene y no sé si incluso para un show en el que pague mucho, como Arabia Saudí y demás, quiero pensar que no, pero ahora mismo mi pronóstico es WrestleMania 41 y creo que es lo mejor para todos. Sí, yo ya te digo, no me gusta nada una construcción a un año vista, no me convence, me parece que quita mucho hueco, espacio y sobre todo expectación para los Raw to WrestleMania, para todo lo que viene previo, no me gusta. Y luego tampoco me gustaría que apareciese The Rock porque si acaba ganando Cody Rhodes, imagínate, con interferencia de The Rock, vamos a ponerlo para, se llevarían todos los focos The Rock y Roman Reigns y Cody Rhodes terminaría su historia y dirían, vale, sí, sí, muy bien, pero el año que viene tenemos otro main event, ¿no? Y yo creo que si puedes, y al final esto es un deporte espectáculo guionizado, no cometas un error dos veces en tu historia. Entonces, si lo tienes ahí, yo creo que hay otras maneras de hacerlo. Dicho… Yo tengo que decir, solo un inciso, Alex, que yo no estoy diciendo lo que me gustaría, yo sé el desarrollo de las cosas porque es que, es que sinceramente creo que lo vamos a tener y como dice que lo vas a tener en WrestleMania, chicos, que no queda otra. Sí, sí, efectivamente, si vas a querer un The Rock, pues a lo mejor te lo vas a tener que comer el año que viene. Ya veremos, con respecto a la ganadora femenina, en este caso Bailey, todo apunta también a que se va a enfrentar a Illosca y el viernes ha comentado que decidirá contra quién se enfrenta y Rhea Ripley parece que tiene rival de cara a Elimination Chamber, que yo sinceramente, si nos ponemos a comentar un poco qué puede ocurrir, para mí Rhea Ripley debería ser el main event en su país, sinceramente. Entonces, me parece que debería cerrar Elimination Chamber, posiblemente también con un careo con la futurible vencedora de un Chamber como number one contender, que yo también sopeso que puede ser Becky Lynch. Pero bueno, tener un Nia Jax contra Rhea Ripley no me desagrada y además creo que Nia Jax ha servido un poco de bisagra para construir la división femenina de Raw. Y Bailey ahora mismo está en un stable completamente dominante. Al final tienen los títulos por parejas, tienen el título mundial, tienen el Rumble y Dakota Kai que está lesionada. Pero vamos, es que lo tienen todo, no pueden tener nada más. Entonces me parece muy interesante. La fórmula casi Jax Bendei un poco, ¿no? Sí, sí. Casi Jax Bendei que tanto le gusta a Triple H. Pero me gusta más, ¿eh? Porque el Royal Rumble no te acota tanto como el Money in the Bank, sinceramente. Y a mí me parece que Bailey, evidentemente, es una luchadora que lleva muchos más años en el top de WWE y que ahora mismo tiene una presencia para mí mucho mayor que de Mian Priest, por ejemplo. Y una construcción muy a fuego lento. Es decir, que aquí sí que han hecho lo que podían haber hecho con un Money in the Bank mejor, ¿no? Porque aquí con un Money in the Bank que al menos hubiese sido como, bueno, voy a canjear ya un día sobre Real Replay y luego, pues, bueno, estoy ya poniendo ya a ponerse la infección, ¿no? Pero ya me entiendes. Real Replay contra Naya Jax, hombre, es el combate que Real Replay puede tener para que salga súper ovacionada de Australia. Iba a salir igual, pero bueno, pero Naya Jax la van a vender con una Monster Hill. Real Replay, que ahora mismo es casi face, pero es casi face porque se viene a Australia. En Australia no hay opción que no salga como face. O sea, quiero decir, claro, este combate como un Money in the Bank del show, claro, me chirría un poco. Y a Mekirins no la van a meter porque ese combate es para Brasilmania, clarísimo. O sea, no hay dudas. Pero fíjate, fíjate, es lo mismo que entendíamos en Backlash, que no se dio al final, pero el Main Event para mí debería haber sido Bad Bunny contra Damien Priest. Pero que lo tenías ahí. Y si no, Ria Replay contra Selena Vega, ¿no? Entonces, claro. Creo que la opción de que sea Main Event es que sea con la estipulación. Y creo que puede ser un combate de estos no holds barres y tal. Si es así, vamos, adelante. Que se maten, que se maten las dos. Creo que esta rivalidad está construida también en torno a eso. Porque ya sabemos que su defensa es más o menos predecible. No sé si me explico. Y luego Bailey y yo Sky. Este viernes, pues, un poco ya, bueno, están plantando las semillas. Pero creo que no van a tardar mucho. Porque si tiene que haber una chamber en Australia para decirle a la rival de Ria Replay, no sé si me explico. Tendremos que tener la decisión de Bailey en esta semana o la que viene. Sí, esta semana. Pero creo que va a ser este viernes. Sí, sí, este viernes. Ha dicho que vamos hacia adelante. Sí, sí, ha dicho este viernes. O sea que sí, sí. Van a ir hacia adelante. Y, bueno, Batista 2.0. Se viene traición al Rey Misterio. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Yo creo que lo que decíamos, ¿no? Que tiene que ser un Bailey contra Ijo Sky y que a partir de aquí empiece a resquebrajarse ese damage control que de momento, si lo aguanta unas semanas, creo que está funcionando. Con las Kabuki Warriors por un lado, con Ijo Sky como campeona, con Bailey como ganadora del Royal Rumble. Y luego también tenemos cosas que pasaron un poquito entre medias. Andrade firma con Monday Night Raw y parece que Bron Breaker va a firmar con SmackDown. Yo creo que en líneas generales acierto, ¿no? Porque teníamos la duda, ¿no? De si íbamos a tener a Andrade en esta historia mexicana con la Latino World Order y con el legado del fantasma. Y como que lo separan un poco de todo ello, le dicen, oye, toma, que este va a ser tu camino. Yo, sinceramente, no creo que le vayan a dar mejor spot que no la Elite Racing Collision. Entonces, supongo que esto es un tema más de estoy aquí con mi mujer, que no me parece mal, pero yo no veo que Andrade vaya a tener mucha cosa importante en WWE a día de hoy, la verdad. De hecho, me encantó el episodio de Collision de ayer, ¿eh? Hombre, Andrade, CM Punk… Estaban todos. Estaban todos, yo no sé. De hecho, Raúl los miércoles está muy bien. Raúl los miércoles con Eds, con Daniel Bryan, ¿no? No, en serio. A ver, yo creo que Andrade va a ser un mid-carter que va a tener sus oportunidades por título de mid-carter, si es alguna historia por parejas. Y creo que las expectativas tampoco están tan altas. No, no hay. Yo creo que no hay. No hay. Entonces, todo lo que venga va a estar bien. Si le buquean bien, de maravilla. Si le buquean bien y se ve como alguien como en NXT, pues muy bien. Pero que si no, no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Ya están a un punto de su carrera que… Por detrás, si han ido bien a las cosas como nos gustaría, como le gustaría a él. Entonces, bueno. Y el WWE en su momento se ve como salió. Sí que es cierto que con Brombeaker en SmackDown me sorprende porque creo que muchos lo colocaban en la órbita de Gunter. Muchos lo colocaban en esa órbita, ¿no? Por ese careo que tuvieron en el Royal Rumble, porque ya no está Brock Lesnar, por lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, ostras, si Brombeaker se va a SmackDown, claro, hay que… Tengo curiosidad de ver qué puede hacer. Muchas opciones, ¿eh? Tiene muchas opciones. Igual, no sé, igual alguna historia con Abstin Theory, alguna cosa de estas, o con Logan Paul. No lo sé, no lo sé. Porque no sé si es heel, no sé si es face. Yo creo que lo van a… Va a ser un heel, pero que también puede tener rivalidades contra otros heels. Entonces, ostras, Brombeaker en SmackDown… A ver qué hacen con él. A ver qué hacen con él. Muchas preguntas con eso también. Sí, luego yo estoy esperando también a Roxanne Pérez y a Tiffany Stratton, ¿no? Al final esta semana también es Vengeance Day. Con lo cual, para mí creo que Vengeance Day va a ser el cierre a muchas etapas de luchadores de NXT que vayan a subir al roster principal. Y luego si yo tengo que destacar algo de Raw, ya más a nivel semanal y no tanto a nivel de futuro, es ese combate DIY contra el Judgment Day que es un combatazo tremendo. Y luego la victoria de Jey Uso contra Bronson Reed que yo creo que lo posiciona también ya directamente para un Elimination Chamber. Creo que Jey Uso es carne de Elimination Chamber masculino. Sí, creo que Bronson Reed también, aunque perdiese porque al final es Australia y tienen que meter a un australiano por ahí. Y luego lo que has dicho de DIY contra el Judgment Day es un combate de takeover casi, porque es un uso semanal. Pero vamos, le añades eso a un poquito más de tiempo es combate de takeover, ¿no? Y eso es un buen halago por esos recuerdos. Y bueno, no salen tampoco mal parados, pero bueno, yo creo que es que igual digo una cosa muy atrevida, pero a dónde va la historia del Judgment Day con los títulos por parejas es a Demi Sartruz. Es decir, que es que suena muy loco, ya sé que suena muy loco, ya lo sé, soy consciente, pero es a dónde lo están dirigiendo. O sea, no lo sé. Yo espero que no apreten el gatillo, pero sé que va por ahí. Y no me gusta, porque han crecido los títulos por parejas a estar en lo más alto de lo más alto, siendo muchas semanas main event de Raw, siendo muchas semanas parte de la historia más importante que ha contado WWE la era moderna, que era la de The Bloodline, y después teniendo un main event en WrestleMania el año pasado. Que lo tengan Demi Sartruz, la verdad no me hace mucha gracia, sinceramente. Ya. Pero es que también esto es un poco lo que suponen los títulos por parejas en WWE. Siempre han sido un vehículo para contar una historia, nunca han sido el objetivo final para nadie. Y ahora que tenemos tantos tag teams, porque digo, porque ahora hay muchos, ahora hay muchos más tag teams que hace igual un año, pues es que yo creo que ya es el momento de separarlos. A ver, no sé cómo, no sé si con el draft, no sé cómo, pero hay que buscar una manera, pero aunque algunos, aunque un par de títulos lo siga teniendo el Judgment Day. Es que si más, porque luego los de SmackDown compiten para el torneo de la chapa. En plan, oye, nos vamos a llevar la chapa, ¿no? Como en el cole, nos vamos a llevar la chapa. Pues chico, Tyler Bates, Batch, ahora que son tag team, los autos OPEI, me salen así tag teams que han llegado hace poco a SmackDown, necesitan algo por lo que pelear, entonces ahí tienen que hacer algo, porque si no, no tiene sentido tampoco hacer tantos tag teams. A mí no me haría mucha ilusión tener dos títulos por parejas, sinceramente. No me haría especial ilusión, pero entiendo que es lo que tú dices, ¿no? Tienes a SOS, luego tienes a los Street Profits, Latino World Order, el legado del fantasma, o sea, hay muchos, ¿no? Y a nivel femenino yo creo que también están funcionando, porque lo metes con las Kabuki Warriors, las Kabuki Warriors son tremendas luchadoras, y puedes hacerlas luchar contra Candice Ray, Indy Harwell, contra Sawyer Star y Shayna Baszler, contra Tegan Nox y Natalia, contra Lan Holly Union, contra Katana Chen, Shensi y Caden Carter, es decir, tienen opciones también por ahí, ¿no? Lo que pasa es que un título bien, dos, me parece excesivo, porque nunca han sabido controlar uno, como para que sepan controlar dos. Entonces, habrá que ver también hacia dónde van esos títulos de cara al Road to WrestleMania, en fin, vaya forma de empezar, amigo, después de Royal Rumble todo esto, entre lesiones, líos, problemas, veremos qué nos depara la vida, pero ahora lo que tengo claro es que no tengo nada claro, así que nada, Luis, con eso seguiremos, me parece a mí. Es una frase maravillosa y es como es la vida, normalmente es así, que tenemos todo claro, pero en realidad no tenemos nada claro, ¿no? Entonces, bueno, en esta poca claridad, que siga una semana de Breslin, interesante, porque también tenemos en X-Men's Day, pero que esperamos que sea más tranquila, por favor. Sí, sí, abrazo, tío, que vaya muy bien. Un abrazo. Las acciones de TK Joe están bajando irremediablemente en plena semana de Royal Rumble y en plena semana como de maravilla, porque acaba de firmar ese acuerdo con Netflix, un acuerdo histórico para llevar Monday Night Raw en los Estados Unidos a la plataforma de streaming a partir de enero del 25. Y está bajando desencadenadamente el tema de las acciones en TK Joe, evidentemente por los casos de abuso y tráfico sexual de Vince McMahon. Y sobre todo, yo creo que también por las respuestas de Triple H, que fue un cobarde en rueda de prensa posterior a Royal Rumble, le preguntaron en tres ocasiones por el tema de los abusos, por el tema del tráfico sexual, por el tema de los acuerdos de confidencialidad de Vince McMahon y de la marcha de Vince McMahon de TK Joe, le obligan a rescindir su propio contrato, le obligan a decir adiós, y con toda lógica, porque si no se van al pozo. Y lo que dice Triple H es que ha sido una semana fantástica, que vamos a vivir la vida, que es todo jauja, maravilla y una fantasía, y que se quiere quedar con lo bueno. Tú no te puedes quedar con lo bueno cuando están acusando a tu empresa de tener una cultura de acoso y de prácticamente una cultura sexual depredadora. No puedes, no puedes. Sobre todo cuando hay riesgo potencial de que Triple H ya supiese de qué iba la película. Dice que él no ha leído la denuncia, que él no ha leído ninguna noticia, falacias, todo mentira, y tampoco se lo creen los accionistas inversores y por eso venden sus acciones. Es obvio y es evidente, más de 12 puntos ha bajado ya el tema de las acciones en TK Joe esta última semana y no es para menos. Y este tema traerá cola y seguro que tendremos tiempo para analizarlo, pero de momento bastante en general decepcionado, con la respuesta corporativa de WWE bajo evidentemente la sombrilla, el manto de Triple H. Dicho esto, voy a leer vuestras preguntas que me dejáis cada día, tanto en Spotify como en iVoox, como en YouTube. Siempre os leo por ahí, así que dejadme también vuestras preguntas para que las responda mañana. Ayer me decíais, por ejemplo, en Spotify, ¿crees que cambiaron el resultado cuando se enteraron que Pan estaba lesionado? Eso me lo pregunta Carlos Alberto Rivas. Yo creo que no, que el resultado era el que estaba estipulado. Iba a ganar Cody Rhodes y lo que pasa con CM Pan es un acto de muy, muy mala fortuna. Daniel Grajales nos dice, con las futuras colaboraciones entre TNA y WWE, ¿ves posible algo similar a lo que fue Mike Ossom WCW vs Taz WWE en un evento de ICW? ¿Con un luchador de WWE, uno de la Elite en un evento de TNA? No, 100%, no. No lo veo. No lo veo en absoluto. Creo que WWE y Ole Elite Racing se van a reusar lo máximo posible. ¿TNA y WWE que puedan hacer algo? Pues ojalá, ojalá que sí. Agus de la Morte dice, saludos de Guadalajara. Acá por primera vez se juntó la comunidad para ver un pay-per-view en un bar y disfrutamos del Royal Rumble como nunca. Me alegra, me gusta mucho que me digas eso porque yo creo que está creciendo la fanaticada del mundo de la lucha libre y más que va a crecer cuando llega Netflix. Estoy prácticamente convencido. Y luego tenemos a Pablo Pamias que dice, buenas Alex, ¿cómo es un día en tu vida? Me flipa cómo puedes compaginar el trabajo y tal con el podcast, tweets, redes, un abrazo. Pues teniendo mucho control del tiempo, básicamente. Un día en mi vida es levantarme a las 6 de la mañana, ver el show que toca, a las 8 ya estoy en mi puesto de trabajo, salgo a la 1, de 1 a 3 grabo, a las 3 entro otra vez a trabajar, salgo a las 6 y en este caso a veces pues hago Twitch y luego intento estar siempre conectado en las redes sociales y vivir mi vida también, que eso es muy importante, señores. Yo quiero que este podcast forme parte de todos vosotros en vuestra rutina y que forme parte de vuestra rutina más allá de lo que se pueda analizar o no, pero es muy importante que sepáis vivir la vuestra también y que no os condicione nada, todo. Creo que eso es lo más importante. Y luego por leer alguna de YouTube, dice que WWE esquivó la bala al no darle el rambe la pan, eso lo dice José Sol Orzano y tiene toda la razón del mundo. Y Jesús nos dice que han apostado por lo fácil, a que Cody gana de nuevo. Quizás lo fácil, pero tiene su lógica también en ese sentido. Matías Taylor dice veníamos de muchas dudas sobre Cody y el estelar de WrestleMania y WWE necesitaba despejarlo, diré todas las dudas y efectivamente lo consiguió. Rodrigo dice que lo de Triple H es vergonzoso, uno de los escándalos más grandes de los últimos años y yo concuerdo. Y Jorge me pregunta qué debería hacer WWE para que el Cody vs Roman 2 no se sienta como una repetición. Bueno, pues espero y deseo que cuenten una historia de madurez y que cuenten una historia de estabilidad. O sea, ahora Cody Rhodes sabe no solo que puede vencer, sino que tiene todas las herramientas para hacerlo. Y José nos dice que si creo que este año veamos un Premium Life Event en conjunto entre WWE y TNA, yo creo que no. Es una muy buena pregunta, pero yo creo que no. Me gustaría mucho y, ostras, hay algún que otro combatito que me apetecería. Un Jordi Grace Biancaveler, un Rhea Ripley, no sé, contra Masha Slámovic, por ejemplo, un Alex Shelley contra AJ Styles, un Seth Rollins contra Chris Sabin, por ejemplo, un Mike Bailey, no sé, contra Chad Gable, no sé, me fliparía. Creo que habría muchas cosas interesantes. Y a Celia nos dice una cosa muy bonita, que estuvo ahí presente con su hija y logró agarrar la correa que Cody Rhodes lanzó. Así que me parece una muy bonita anécdota y me alegro mucho que haya sido así. Así que nada, señores, ¿qué vamos a ver esta noche? Pues bien, esta noche vamos a ver NXT, que es un NXT previo a NXT Vengeance Day, a ese pay-per-view y vamos a tener a esta semifinal, Latino World Order contra Carmelo Heys y Trick Williams por el Dusty Rostat Team Classic, que yo asumo que serán Carmelo Heys y Williams, luego un Noam Dar contra Von Wagner por la Heritage Cup, curiosidad por ver a Von Wagner ahí, un Lola Vice contra Electra López, una Electra López ya formando parte del legado del fantasma de nuevo, Roxanne Pérez contra Tatum Paxley y luego un Careito entre Trick Williams e Iliad Dragunov, que todo apunta a que Trick Williams va a tener que hacer el double duty, va a tener que luchar dos veces. Así que nada, amigos, mañana más y mejor con todo esto, espero y deseo, también en X, Instagram y TikTok en arroba S, R, Alex Gómez y en Twitch, S, I, R, Alex Gómez. Me despido, sin Rolex, sin jet, sin limusina, como si tiene el bueno de Rick Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo! Outro